Continuamos en Mexicanísima TV América Bueno, otro tema Que hemos Escuchado aquí en vivo y en directo Y bueno, vamos a lanzarlo inmediatamente ¿Cuál sería? Bueno, cantémonos el son de la negra Que ese es el mero mero de todos los mariachos En cualquier parte del planeta Y de parte pues alegra cualquier fiesta que vayamos Bueno, el son de la negra Solamente aquí en Mexicanísima TV En vivo y en directo Mira nada más ¡Gracias! Negrita de mis pesares No falle el papel volando Negrita de mis pesares No falle el papel volando A todos diles que sí Pero no le digas cuando Así me dijiste a mí Por eso vivo penando O, 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 o ¡Gracias, gritos por ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!